Jueves 15 de agosto, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechó los 240 juicios interpuestos contra los comicios presidenciales del 2 de junio y declaró la validez de la elección. Con esto, hoy entregará la constancia de mayoría a la morenista Claudia Sheinbaum, lo cual la acredita como presidenta electa. En Michoacán sigue el paro de productores de limón en Apatzingán y Buenavista. Algunas empacadoras optaron por seguir la medida de forma temporal, debido a que el crimen organizado cobra 2 pesos por kilo de producto y 40 mil pesos por camión. La cosecha de limón también fue suspendida al desplomarse el precio. Dos vehículos incendiados, cinco más destrozados y daños colaterales a una llantera fue al saldo de una manifestación en Tehuacán, Puebla. Unas 50 personas se concentraron en el exterior del local dedicado a la compra-venta de autos seminuevos para acusar que estafan a los clientes. Los inconformes retuvieron a dos trabajadores, exigieron el reembolso de dinero, golpearon a trabajadores y destrozaron las unidades. La Organización Mundial de la Salud declaró emergencia internacional de salud pública ante el avance de la viruela símica. Tras detectarse nuevas variantes y formas de contagio, Tedros Adhanom advirtió que el padecimiento puede convertirse en una amenaza mundial, por lo que es necesaria una respuesta internacional coordinada para contener brotes. Ya está informado para empezar el día con Meganoticias.